¿Cómo volver? A creer, ¿cómo olvidarte? Llevo varios días paseando sin parar por tu mente Busco la respuesta y no comprendo tu forma de marcharte ¿Qué voy a hacer sin poder hablarte? ¿Cómo volver? A creer, ¿cómo olvidarte? ¿Qué me queda sin tenerte? ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? Si esta vida es lo que queda ¿A qué esperas por olvidarme? No me inventes más desastres Si despuntas mis verdades ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? ¿Qué me queda? ¿Qué me deja? Pierdo esta paciencia y yo lo entiendo Pero no sé esperarte Cuento lo que queda y solo pienso Donde pude fallarte ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No cuenta mi parte ¿Cómo volver? ¿A creer? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué me queda? Sin tenerte ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? Si esta vida es lo que queda ¿A qué esperas por olvidarme? No me inventes más desastres Si despuntas mis verdades ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda sin tenerte? ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? Si esta vida es lo que queda ¿A qué esperas por olvidarme? No me inventes más desastres Si despuntas mis verdades ¿Qué me queda? ¿Qué te lleva? ¿Qué me queda? ¿Qué me deja?